Este no es el dibujo animado que recuerdas Mucha gente ha muerto Y mucha más quiere saber por qué Bien, pero les advierto Una vez que lo sepan, no hay vuelta atrás Miren, no tengo idea de lo que les pasó Puedo verte ¿Tú quieres verme? Tenemos un grave problema aquí ¿Qué demonios? ¡No! Si te encuentro, se acabó el juego Lo atrapamos y le damos una paliza La trampa del ratón Próximamente, solo en cines